Hola, mi amor. Te mando este mensajito para desearte lo mejor en tu primer día de clases. Eres una trome. Gracias, mi amor, por tus buenos besos. No te interrumpo más. Te mando un beso. Te amo, Sirenita. No lo olvides. Llegamos, profesor. Muchas gracias por tu ayuda. A partir de aquí puedo solo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Permítanme presentarme. Soy Francisco Dessa y seré su profesor en este curso llamado Recursos Hidrobiológicos. Les aseguro que el curso es mucho más ameno que su nombre. ¡Buenos días! ¿Otra pregunta? Para hacer su primer día de clases están muy callados, ¿eh? Bueno, como podrán ver, y qué dicha que ustedes puedan hacerlo. Es un chiste. ¡No! ¡Ah! ¡Vamos mejorando! Como les comentaba, soy un profesor diferente. Pero con toda la actitud de enseñarles este nuevo curso como nunca nadie lo dictó antes. Yo lamento que les haya tocado a un profesor con una discapacidad. Y esa discapacidad es mi memoria. Siempre me olvido de los nombres de mis alumnos. Pero les prometo que me aprenderé el nombre de todos. Solo les pido que me tengan un poquito de paciencia. ¿Estamos? ¡Sí! Bien. Si no tienen otra pregunta, tomaré la lista. ¿Daniel Álvarez? ¡Presente! ¿Patricia Benítez? ¡Presente! ¿Bella Luna del Mar? ¡Presente, profesor Francisco! Nunca suelen llamarme por mi nombre. Pero me gusta que lo hagan. Para ser sincero, prefiero que me digan así, a que me llamen profesor de esas. Las formalidades me hacen sentir viejo. No te incomodes, Bella. Y por favor, desde ahora les pido que me digan Francisco. O profe, no más. Así nos vamos a hacer amigos más pronto. Tengo una pregunta para ti, Bella. No sé por qué me parece que tu voz la he escuchado antes. Eh, me gusta cantar. Y tengo una canción con el león de la cumbia. Se llama Cumbia Love. De repente por ahí me escuchaste. Ah, eres una cantante famosa. No famosa, pero he cantado en varios conciertos. Noto por tu tono de voz que estás pecando de modestia, Bella. Alumnos, ¿alguno de ustedes ha escuchado la canción de Bella? ¡Sí! ¿Ves? Tienes tus fans. Al menos en este salón de clases. Un placer tenerte entre mis alumnas, Bella. Listo, profe. Muchas gracias, Alexandra. Y eso sería todo por hoy. Espero que hayan terminado sus apuntes. Hasta la próxima clase. No lleguen tarde, por favor. Chau, profe. Cuídense. Chau. Estén muy bien. Chau, chau, chau. 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 Profesor Francisco. Bella. Pensé que te habías sido como los otros. ¿Podemos hablar un momento? ¿Algún problema? No, no. Solo me quedé para decirte que... admiro tu trabajo y todo lo que haces. Me encantó tu clase. Gracias. Hago lo mejor que puedo para formar a futuros y buenos ingenieros pesqueros. Sé lo que es tener una discapacidad. Y soñar con hacer lo que te apasiona. ¿Sabes lo que es tener una discapacidad? Mi padre, aparte de ser un gran pescador artesanal, es sordo. Sin embargo, él me inspiró a seguir con esta carrera. Ah, tu papá es pescador. Ya verás que mientras vayamos avanzando en el curso, él podrá ayudarte muchísimo en varios aspectos. Bueno, me encantaría seguir conversando contigo, pero tengo que dejar el salón para la siguiente clase y mi hermano está por llegar. Él siempre me recoge. Sí, me despido entonces. Solo quería decirte que... Mi primera clase fue la mejor de todas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu interés y por tu buena onda. Ya nos vemos en la siguiente clase. Bueno, nos vemos es un decir, ¿no? Que estés muy bien. Nos vemos. Me cuesta comprender por qué no te lo digo Si lo único que quiero es estar contigo Gracias. Si no tuviera el bastón, hasta creería que puede ver. Lo que siento en el alma No tengo palabras, pero siempre me das calma El profesor Francisco es increíble Me he quedado impresionada al verlo dictar clases como si no tuviera ninguna discapacidad Es como ese superhéroe que no puede ver, pero todo lo hace perfecto ¿Cómo se llama? No importa, pero él es así ¿Y realmente es ciego así como dices? Usa lentes oscuros, bastón, le las separatas en braille y no tiene ningún problema de movilizarse de un lado a otro por toda la universidad Es realmente admirable Ahora solo llegó con un asistente al salón ¿Y alguna novedad por acá? A ver... Ah, llegó Gloria, la hermana gemela de Mabel Mabel nunca nos contó que tenía hermana y menos gemela Al parecer no eran tan cercanas y por eso nunca nos dijo nada ¿Y para qué vino? Vino a conocer a su sobrino No nos querrá quitar a Salvita, ¿no? No, mi amor, para nada Gloria es monja Es una persona entregada a la religión no a criar hijos Le dije que regrese pronto para que te conozca Ah, ¿verdad? Ya nos mandaron los tickets para México Ay, mi amor, qué bueno La van a romper allá, vas a ver Lo único, no estés mirando a las fans mexicanas, ¿ah? Un ratito, pues, mi amor Oye, ay, es una broma Yo solamente tengo ojos para ti Los chicos están un poco tristes porque ya se enteraron que no vas a ir a México con nosotros No hay manera de que cambies de opinión Mi amor, ya hablamos de eso Sí, lo sé Pero al menos lo intenté ¿Quién se va a México? Tu papá y su orquesta van a tocar allá ¡Órale, qué chido! Yo también puedo ir ¿Quién se va a México?